Sigues escuchando Cuerpos Especiales y hoy nos visita por primera vez de manera presencial como en los exámenes, un grupazo increíble. Buenos días, Juancho, Gervás y Ruli de Sidecar. Los Sidecar están en la casa. ¿Cómo estáis? Sidecar en el edificio. Estamos encantados de estar aquí y por fin ponernos cara y visitar vuestro plató. Con una cara de sueño bastante notable. Comentábamos antes que vosotros no sois personas... Sacar a rockeros a estas horas de casa. No, intentamos no serlo en la medida de lo posible, para eso nos hemos dedicado a la música. Bueno, nosotros somos cómicos y también intentamos eso. ¿Verdad? ¿Qué hacemos aquí los cinco? ¿Qué malas decisiones hemos tomado en el último año? Oye, chicos, sacáis 13, vuestro nuevo álbum. Desde que decidisteis el nombre hasta que ha salido, ¿ya le habéis podido coger manía a 13? ¿O aún lo seguís manteniendo con cariño? Estamos en el segundo día de promo. Ayer todavía estábamos bien con 13. Hoy ya nos empieza a caer peor. Oye, ¿qué día es? Hoy es 15. Jolín, si lo hubiérais sacado el martes 13 habría sido increíble. Habría estado bien. De hecho, hemos hecho como bastante encaje de bolillos para ir soltando cosas los días 13. Pero claro, los tiempos siempre... Como los discos tienen que salir los viernes, los singles... Claro, primera reunión. No, tiene que ser el viernes. Pero bueno, pues yo que sé. Acabó. Ya, ya, pero es martes 13. Ya, ya. No, no, que nos importa un huevo. No, no, pues no podemos hacerlo más. Bueno, en el videoclip de 180 grados, el primer single, aparecéis rodeados de 13 por todas partes. ¿Alguno de vosotros es supersticioso? ¿Hay alguna cosa detrás de esto? Nada, todo lo contrario. Si fuésemos supersticiosos, no llamaríamos el último disco 13. No sabíamos cómo acabar con esto. Pero igual, yo que sé, si ya ponéis 13 vosotros al álbum, es raro que tengáis a la suerte. Porque, ¿sabes? Con el 13... Gafáis el gafe. Habéis gafado el rizo, ¿no? Claro. Hemos cancelado ese gafe que tiene el 13 ya. ¿Ha habido tatuajes? ¿Ha habido algún tatuaje conmemorativo real? ¿Se ha hecho? Sí, se ha hecho. ¡Hombre! Ah, mira. Estamos aprovechando que parte del videoclip ahí. ¿Tú Gervas también? Porque tú no vas tan tatuado. Yo en otro lado, que prefiero enseñar en la radio. Vale. O con eso, incluso aunque sea radio, es mejor. La gente lo notaría, ¿no? Y por nosotros, más que nada. Bueno, este martes 13 estrenasteis el pasaje del terror, el último adelanto del disco y además subisteis a redes un vídeo de Juancho cantando 13, la canción que da título A13. ¿Qué acogida ha tenido? O sea, ¿qué tal en redes? ¿Le estáis dando fino a sacar algo, ver qué tal por redes y todo? Lo intentamos. O sea, tenemos ahí a alguien que nos echa una mano porque somos un poco negadillos con eso. ¿Sí? Sí, estamos todo el día teniendo reuniones como ¿qué hay que hacer? Y nunca hay conclusiones. Pero vosotros tenéis, entiendo que, la típica red social para el grupo y luego cada uno la vuestra. No todos. Uy, ¿quién os está gestionando esto? No, tenemos las de SIDECARS. Eso todo está súper al día. Llevadas por un profesional. Luego, yo, por ejemplo, no tengo redes sociales porque intento vivir en paz. Porque ahora estoy bien. Sí, ahora estamos bien. La persona profesional de vuestras redes os ha incitado a tal vez unos trends de TikTok. Un poco que Gervas baile algo, que algo, unas coreografías. Una coreóloga, claro. Ha pasado, desde luego que ha pasado. ¿Ha habido solicitud? Nosotros le ofrecíamos que fuera desnudo para subir más rápido y no nos han dejado. Y ha hecho tope, claro. Y sobre todo para poder enseñar mi tatuaje de 13. Que la gente ya quiere verlo, Gervas. Claro, es que nos estás calentando la audiencia en plan, pero ¿dónde lo tendrá? Todos estamos pensando en el culo. No sé si es así o no. Un poco de retrato psicológico. En un pasaje del terror, ¿qué orden habría? Si entrara SIDECARS, ¿quién iría adelante, quién iría detrás, quién iría en medio? Yo creo que Gervas iría primero. Sí, por si hay que dar un manotazo rápido. Sí, vaya que le viste el detonero. ¿Eres de golpe rápido a Monstruo? Sí, a la carúpida. El extorcista, pum. Exorcizado. Antes de que me dé un susto, hay que reaccionar. Oye, chicos, quiero hacer una pregunta, ya curiosidad mía. Tenéis una canción que se llama Filomena. ¿Es por la Filomena Filomena o os habéis ido por otro lado? Es por mi abuela, no. Es que Filomena es muy de abuela, ¿no? No conozco a nadie joven que se llame Filomena. Hombre, la nevada ha hecho mucho, ¿eh? Yo creo que saldrá al lugar. Igual que hay ahora mucha Daenerys y mucha tal. Filomena. Las que se conciberon a Madrid. Habla de una historia que me ocurrió en estos días. Realmente más que hablar de la tormenta, pero me gusta ubicar las cosas temporalmente y que la gente lo recuerde, ahí su vivencia. Pero te vas a especializar ahora en componer cosas de fenómenos meteorológicos. Por ejemplo, si en Daniel, por ejemplo, quitas con un carro. ¡Daniel! Estoy muy especializado en la canción histórica, ¿sabes? Como hablo en momentos históricos determinados. Estoy abriendo esa vía. Qué bonito ha sido eso, ¿eh? ¿La anécdota filomenesca se puede contar o es hacer spoiler de la canción? Sí, pero no es de humor, ¿sabes? Es un poco un dramilla que viví, entonces... Pero vosotros que sois profesionales. Te congelaron las tuberías, entiendo. Sí. Te imaginas todo como dramas de lo que pasó en Filomena. Vivía en una guardilla, se me llevó todo de nieve. Me quedé sin calefacción. Me he podido la bajante. Sí, sí, sí. Yo sé que si The Cars no viene una entrevista sin una anécdotilla graciosa. Si no es algo, contad algo. Un relato de juventud y mocedad, algo bonito. Uf, no sé. Ruli, una bonita de... Hombre, después de tanta promo tendréis algo... Una de Little Ruli. Sería bonito. Una anécdota de Little Ruli. Solo para nosotros, ¿eh? Lil Ruli. Yo de pequeño era un cabronazo. Muy bien. Mi anécdota es que me expulsaron de cinco colegios. ¿En serio? Eso casi... Igual son cinco anécdotas, por lo menos. Pero te iban sellando como la compostelana de los coles. En plan, venga, otro. Me iban dando la condicional, me mandaban a otro, ¿sabes? Cuando reforman el sistema educativo te consultan, imagino. Y preguntan, ¿esto está bien? Y yo, no, esto no lo pongáis. ¿Se acuñó el término que viene el Ruli? ¿Como entre los profesores? ¿En la secretaría o qué viene el Ruli? En los profesores un poco, yo creo. ¿Pero no tiene más? Te echaron de cinco colegios. Sí, o sea, hice muchas cosas para que me echaron de esos colegios. Muchas veces me echaron sin merecerme. Pero porque ya tenías la fama. Claro. Un Oscar de la fama, ¿no? ¿Cómo es? ¿Cuál es la vez, para desmentirlo de una vez por todas, que se te acusó más injustamente? Hostia. Habría que ver si alguna fue injustamente. Hombre, claro. Es que hay algunas que son un poco heavy, me da cosa contada. Vale, bien, voy a decir las fechas. Voy a quitarnos encima. Sí, porque hay bastantes, ¿eh? Tenéis trabajito, ¿eh? A ver, si la gente quiere ver si de Cars tiene oportunidad. Málaga, 18 de noviembre. Murcia, 19 de noviembre. Ya estamos en movimiento rápidamente. A Coruña, 26. Bilbao, 16 de diciembre. Cantabria, 18 de diciembre. Zaragoza, el 22 de diciembre. Barcelona, el 23 de diciembre. En el San Jordi Club. ¡Madrid! Wisin Zender, el 28 de diciembre. Y Valencia, el 20 de enero. Eh, Pavos, que tocáis en el Wisin. No me lo recuerdes. Oye, oye, oye. ¿Qué tal esta movida? ¿Qué tal lo lleva? ¿Quién se calentó? Muy mal. ¿Quién fue el que se calentó? Pues en nuestra oficina se calentaron y como siempre nos fiamos un poco. Va a ser una pétala. El manager CM. Ya venís. No, es claro, la última vez que se calentaron lo dijeron a Rivera. Ah, no, ni de coña. Hicimos cuatro. Nos hemos fiado, hemos dicho, venga, tira pa'lante. Pero estamos acojonados. ¿Sí? Sí. Pero si estáis preparando cositas para el Wisin, o sea, ¿tenéis algo que nos podáis contar? ¿Alguna colaboración? ¿Alguna cosa especial? Siempre hay alguna colaboración en Madrid. Siempre intentamos hacer algo especial. Porque ya que está en casa y tenemos muchos amigos aquí, aprovechamos, pero... Y el 28 de diciembre, que se puede hacer una broma. 28 de diciembre, Día de los Inocentes, una broma. Hombre, tío, a anunciar, por ejemplo, Bon Jovi. Y luego, que no. Yo creo que la broma es que tocamos en el Wisin Center. Está alargándose, ¿eh? Uf, tío, vais genial. Qué guay, qué guay, qué ganas. Poco menos que igual estáis ya como decidiendo escenografías y cosas así. Justo con eso estamos ahora, sí. ¿Qué ha puesto a ver? Futurista, ¿qué? Que se ponga un tarado. Todavía no lo sabemos. Es como que... Propuestas. Estamos esperando propuestas. Coches de choque. Uf, está muy bien. Sería increíble. Seré yo directora de gira. Serás tú directora escénica. No lo sabemos. Oye, chicos, vosotros lleváis más de 15 años juntos tocando. Diríais que después del Wisin ya habéis hecho como los checks de... Vale, esto. Check. Ahora, Wisin, otro check. El sueño de nuestra vida había sido tocar en las ventas. Lo que pasa es que creo que ya no se pueden hacer conciertos. ¿En serio? Creo que sí. No se hacen. Por algo no se hacen. Por algo no se hacen. No sabemos. Creo que es para algo de seguridad. Están los toros sueltos. Claro. Están los toros sueltos. Claro, igual como toreros. Hombre, a ver. Igual si os ponéis ya llegáis. Igual como toreros, pero tampoco es muy nuestro rollo. Sorprendería a los fans. Sí, nos sorprendería a nosotros mismos. Vale, chicos. Oye, como es la primera vez que venís con nosotros, os tenemos que hacer un pequeño test para conocer un poquito más así de cars. Vale, entonces... Para ubicar, claro. Vamos a empezar a hacer las preguntitas para saber quién es quién dentro de este grupo. ¿Quién es el más madrugador? Yo. ¿Sí? Bueno, es Jerry y yo, pero últimamente yo. ¿Por algo en especial...? Porque me cunda el día. Por locura. ¿Has leído algún libro de estos de Ordena tu mente, Ordena tu cuerpo? No, el monje que vendió su Ferrari o alguna cosa así. Sí, de repente. No, pero de repente, para que te cunda el día, pues de repente me he dado cuenta que si te levantas a las 6 y media, te cunde más que si te levantas a las 8. Ya, pero luego... Pero luego te vas a dormir a... Eso te iba a decir, estos cabrones te tienen despertó. Ya, bueno, pero me gusta, ¿eh? O sea, es como que cuando ya entras en la rutina esta de actividad y tal, te metes en la cama y te quedas un poco mirando al teto. ¿Puede ser que te hayas dado cuenta que con menos horas de sueño tiras igual y aprovechas más el día? Tiras igual, pero es un poco más... Vas como un robot a partir de las... Pequeños desmayos. ¿Te apetece hacerte aquí los martes y los jueves por una movida? O sea, te vienes un rato y nosotros vamos a ir turnando. Por el otro extremo, ¿quién es el que más trasnocha? Se entiende que... Bueno, por ahí... A ver. Ahí nos equilibramos, ¿sabes? Sin acusar a las rachas. No, no, va por rachas. Pues no vaya a ser que uno se canse. De repente, Ruli... Rompámonos todos. Claro, o sea, Ruli en la última gira batió récords. ¿Sí? Sí. Bueno, alguna vez la acosté a Ruli. Sí, no lo olvidemos. O sea, puede ser que empalmaras y madrugaras a la vez. O sea, como de repente... El Ruli que volvía con el que salía. Mira, los últimos cuatro o cinco bolos... La verdad es que la gira fue bastante tranquila, pero los últimos cuatro o cinco bolos cada día nos tuvieron que acostar a uno de nosotros. Ay, pero es precioso que os compenetréis hasta tal modo de que os cuideis. Con casi bonitos, haciendo así, ¿sabes? Eso ocurrió real. ¿A quién hay que esperar siempre en el local durante 45 minutos cuando vais a salir de bolo? Eso no suele ocurrir. Antes, cuando éramos pequeños, era él. Pero ya de un tipo a esta parte somos bastante... Sois ya banda formal. ¿Cuancho Canalla? No, pero ya llevamos 15 años juntos. Igual nos habríamos separado si yo hubiera salido llorando tarde. Hubo un día que ya fue el grupo o coger el metro de tibola. Aprendí, sí. Vale, ¿quién era el más fiestero y ahora ya no lo es? Yo diría que ese tío que... ¡Se reparte! El que dice se reparte es el que es. Sí, sí, sí. Gervas, ¿tú te las has pegado? ¿El qué? Te las has pegado buenas. Me las he pegado. Alguna buena has pegado. Me las he pegado y se las he pegado. También te digo, como soy padre, también a veces tengo que aprovechar ahora de gira para trasladar. La barra más loca que hay, ser padre. ¿Cuántos chiquillos tienes? Tengo una. Bueno, a ver, podría ser que tuvieran más. ¿Madrugas mucho con la nena? Madrugo, claro. Bueno, claro, sí. Que te despida otra. Que te despida de la noche, ¿eh? Madrugar, sí, ¿no? También. Chicos, muchísimas gracias por estar aquí. Si de Cars, mañana que todo el mundo se vaya a comprar 13 que sale a la venta. Mira lo que bonito es. Que lo tenemos aquí. Es precioso, la verdad. En Cede y en vinilo, ojo, que los vinilos lo están pegando fuerte. Chicos, muchísimas gracias por veniros esta mañana. Y nosotros nos escuchamos ahora en un ratito. Y tengo ganas de tomarme en sí.